Voces que marcaron nuestra infancia Stuart Little ¡Así es! ¡Jamás me volverán a ver! Pelusa, ¿quieres atún cuando lleguemos? ¿Atún? Amo a estas personas ¡Atún para la cena! ¡Espérenme! Aquí abajo Lamento molestarlo en su hermosa morada Stuart, me avergüenza decirlo Pero no naciste en un hogar próspero Bueno, chavaquitos, hijos de su mamá No dejen de ir a la escuela para que aprendan doblaje Buenas tardes y adiós a todos ¡Iaco también! ¡Iaco era el que presentaba todos los shows de los Muppets! Mi nombre es Regina Lestout Ella es mi esposa Camille Los cuentos de hadas son un invento, Stuart Esto es real Esto es lo que te corresponde Preparado ¡Se cae de la boca de un tipo gordo! ¡Lo agarramos y corremos! Qué gusto verte de nuevo, Stuart Tenemos muchas cosas de qué hablar Quizá no se den cuenta, pero él debe saberlo ¿No habéis matado al dragón? Pero este debía ser un romántico momento Si el caballero Shrek no esperaba ver a un ogro y a su mascota Dejarte ir fue lo más difícil que hicimos ¿Sí? Pero ahora somos una familia de nueve Es un lugar que nunca podrán ocupar Nunca he ganado una competencia Aunque termina el último Ahora solo nos queda esperar a que alguien llame y nos diga en dónde está Stuart ¿Están todos locos? ¿Bicicletas y bolas de boliche? ¿Cómo va a lanzar una pelota? ¿Cómo va a ser cualquiera de esas cosas? Él no es mi hermano Es un ratón Bueno, papá y yo estábamos haciéndolo Pero decidí suspenderlo ¿Fútbol? No puedo ir Pesqué un resfriado mientras dormía ¡Achú! Él es el tío Crenshaw El primo Edgar El abuelo Spencer Ella es Beatriz Y él es George Tu hermano ¡Racional, mis polainas! Debes creerme, aquí hay algo raro, estoy segura Muy bien, muy contenta de trabajar en un programa tan hermoso, tan fuerte Y que nos llena de tanta conciencia Que nos hace tomar conciencia Stuart, él es George ¿George? Él es Stuart, tu nuevo hermano Y preferiría que fuera 100% algodón Ya que a él le gusta escarbar y trepar y en general corretear Empiezas una historia y la terminas Entonces es una serie de sentimientos que manejas en una sola hora Que son risa, llanto Es maravilloso No lo sé, hay que hacer que se vayan Somos más grandes Les diremos ¡Largo! ¡Júchala! ¡Pla, pla! No puedo creerlo Su primera palabra ¿Dónde está su diario? Lo voy a escribir Ah, bueno, sí Sí, su singularidad es perfecta para la familia Lidl Escupe a Stuart en este instante, pelusa ¡Escúpelo ya! Stuart es de la familia Es de mala educación comerse a la familia Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Rivera Quiero mandarle un cordial saludo a todos los fans de la humanidad de Sella Y quiero expresar mi gratitud a todos los fans Porque ustedes son los que nos hacen De verdad, mil gracias ¿Sabes algo, hijo? Lo importante no es ganar Da todo de ti Y diviértete Yo lavaré los platos Por ti los lavaría todas las noches Así no tengo que cambiar al bebé Está arreglado Stuart Little desaparece esta noche ¡Es enfermizo! Un gato no puede tener a un roedor como amo ¿Hacia dónde va el mundo? Es contra las leyes naturales Si esto se sabe, será malo para los gatos Hola, hola amigos cinéfilos Este, para aquellos que no me conocieron Mi nombre es Blas García Me dedico al doblaje hace muchos años Yo soy Optimus Prime Bumblebee ¡A rodar! ¿Pelusa? ¿Qué nombre tan masculino? Esto es increíble Derrotado por un ratón y su gato mascota ¿Qué podría ser peor? ¿Qué quieres que haga? Soy aterrador Marga lo que hallaste ¿Galaste el cantón? Algo de valor Préndeme, sorpréndeme Este niño vale oro Dime, dientes ¿Esto no te suena familiar? Ay, mi ala Así no puedo volar Sí, sí, es cierto Me recuerdo Dice, ¿es verdad? En teatro, en doblaje Tienes que respetar a tu director ¿No? Por algo es el señor director ¿Quién encontró una patética pajarita huérfana Y la salvó del drenaje? ¿Quién compartió su comida con ella? Y, perdón que lo diga yo Le enseñó un oficio ¿Quién? Tú eres locutor, ¿no? Pero sí Está bien Lo que digas, está bien Si no preguntes Si no va a dudar el cliente De que contratamos a un baboso ¡Exacto! ¡Yo! Entonces abre las alas y vuela derecho Y no lo olvides Tú estás aquí para trabajar No estás aquí para jugar Deprime que te deprimas, niño ratón Atimado a más inteligentes ¿O creíste que eras especial? ¿Un verdadero amigo? Debió romperse cuando ese calcón chocó contra mí Era parte de nuestro nido cuando era una bebé Lo he tenido toda mi vida Es el único recuerdo que me queda de mi madre Verás, un día desperté y... Mi mamá ya no estaba Yo soy Márgalo Solo Márgalo Mi mamita Delante de nosotros no se cae Yo creo que nos vamos Y ella... No quiero pensar que yo soy mamá Lo que ella sufre, ¿no? Pero... Pero no se cae, ¿no? Eso debió haber sido un joyero Era maravilloso Bueno, ya te hice perder demasiado tiempo Mejor me iré antes de que anochezca Es un sueño para mí Salir de esta ciudad fría y tempestuosa Sentir el aire caliente en mis plumas Árboles brutales Conocer a millones de aves Como lo que sea menos pastel de carne Porque esa cosa me produce unos gases horribles No, no hay nada que un buen laxante no quite Así que a comer Claro que lo dejaremos en paz Le daremos paz en sus piernitas Paz en sus bracitos Y luego paz no lo comemos Pero primero hay que encontrarlo Así que a correr Lo que buscamos es que nos dé el mejor tono Si la sincronía no es perfecta Ya nos encargamos Muchas veces nos tardamos a veces Tres o cuatro días nada más en el actor ¿Un ratón con un gato de mascota? ¡Un gato de mascota! ¡No me amenaces! Si le dijeras a la ubridad que aquí comen perro Te cierran en menos de lo que canta un gallo ¡Pelusa! ¡Hola! ¡Hola, pelusa! ¿Qué estás haciendo? Hemos tenido muy buenos actores O activices Que nos han trabajado Y que es un deleite trabajar su dinero Aún así No son expertos en doblaje ¡Ah! ¡Alguien del público trae un pañal! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo pudo hacerme esto? Después de que somos compadres Él era como un hijo para mí O un hermano O algo así ¡Oigan, gatos! ¡Espérenme! ¿Mascota? Yo no soy tu mascota Soy un gato Y tú eres un ratón Deberías vivir en un agujero ¡Esta es mi familia! Lee mis peludos labios rosados No George George confunde la diarrea con la jalea ¡Por favor, no me lastimes! ¡Mata al pájaro! ¡No a mí! ¡Seré popis de alcohol! Hola, ¿qué tal? Les habla su seguro servidor Humberto Vélez Y tal vez me recuerden por las voces de Ciudadanos de Duloc A partir de este momento instituyo Que desaparecerá la internet En todo Duloc Es increíble Estoy discutiendo con el almuerzo Y aléjate de las ventanas Si otros gatos se enteran de esto Estoy arruinado Tengo que relajarme ¿Dónde está mi cascabel? Ay, esa mosca estaba un poco cruda Soy Hubert Farnsworth Sí, el dueño de la estación de entregas multiestelales Planet Express Quisiera ver este programa de YouTube Pero ya me puse mi pijama Ay, tengo que mirar el tráfico Bostezar, lamerme y créeme Si lo hago bien, tardaré horas Chao ¿Y eso qué? Cuando caiga de un árbol y aterrice de pie Entonces le aplaudo ¡Comida! ¿Será sardina o alenque? ¡Oh, oh, oh! ¡No lo tengo! ¡Es salmón! ¡Oh! ¡Que sea salmón! Lo maravilloso Es que ambos sepan Lo que el otro va a decir Antes de que lo diga No es que sea de mi incumbencia Por eso pienso en ellos todo el tiempo No soy un Stout ¡Soy un Little! ¡Soy Estuadero! ¡Soy Estuadero! ¿Qué me estás diciendo? ¡Vas a llevar a la gorda de tu mujer! ¡Esa gorda fodonga! ¡Nos va a comer a todos! ¿Qué? ¿Me has dicho el chapulín? Primero no sabrán qué hacer Se sentirán nerviosos Luego conocerán a uno de ellos Hablarán con él Y de algún modo Lo sabrán ¡Bandidos a las 12! ¡Es mío Brooklyn! ¡Eso! ¡Estoy bien! Y ya agarramos una voz ¡Estoy un Little! Yo creo que lo que deberías de hacer Es dejar de tomar eso Porque te vas a quedar impotente ¡Pelusa! ¡Pelusa! ¡Sácame de aquí! Porque somos una familia Y porque Yo lo haría por ti Y porque si no lo haces Y los adultos preguntan ¿Dónde estoy? George les dirá ¿Qué me comiste? Pero esta debe ser La familia más bonita del mundo Yo solo quiero agradecerles Porque ahora lo sé Los cuentos de hadas son reales ¡Les di una lección! ¡No está mal para un gato casero! ¡No está mal para un gato muerto! ¡No está mal para un gato!